La banda más fiela de DVD Cuando fuimos a los basureros y todos lo vieron La banda más fiela de DVD La liga también la corrimos, arriba emposeando En cualquier cancha vamos a cantar A donde juegue siempre voy a estar Todas las toleras se quieren matar Porque la banda más loca es la banda de papá La boca está mal de la cabeza en la cancha del campo Contigo, fumando, carihuana, se mueve el cabrón Que se dice la verdad es que hable la radio Que la banda más fiela de DVD Cuando fuimos a los basureros y todos lo vieron Para que se metan a veces los bajos También los colegos La liga también la corrimos, arriba emposeando En cualquier cancha vamos a cantar A donde juegue siempre voy a estar Todas las toleras se quieren matar Porque la banda más loca es la banda de papá Que la banda más fiela de DVD La boca está mal de la cabeza en la cancha del campo Que la banda más fiela de DVD La boca está mal de la cabeza en la cancha del campo Que es la banda más fiel de la DMT Tanto junto a los chileos y todos los vieron Y se metan la base en los bancos, también los corremos Así hasta ver a los ritmos a los pueblos llanos Porque la banda más roja es la banda de papá La boca es la banda y la cabeza es la cancha del campo Y conmigo fumando marihuana se arregló Y se meten en la vida de la radio Que es la banda más fiel de la DMT Y se meten en la vida de la DMT